Como no llegó al entrenamiento, usted está automáticamente nominado. ¡No! No me gustó la sanción que le dieron, no era necesario, semejante sanción no era necesaria, ¿no? Si realmente quedo nominado, hoy mismo me voy del estudio y no vuelvo. Es su elección, señor Alan. Me voy, gracias. ¡Se va, se va Alan! ¡Pará, pará, se va Alan! ¡Se va! No puedo creerse, pues. No le importa nada, es un crack. Fue Alan, ¿sí? Renuncia a combate, ¿significará que el equipo rojo se queda con un hombre menos? Espero que esta noche lo piensen con la almohada y lo recapacite, porque no está bueno dejar las cosas por la mitad. El combate se desvirtió mucho, o sea, ya se fue de las manos. Ya me bancó una nominación que no me merecía y ahora, sin sentido, está nominado el verde y cae el rojo. O sea, caigo yo nominado porque un día realmente no puedo venir. Todo bien, pero para jugar así, pero bien no está. Yo sé jugar a esto y se lo sé jugar mejor que cualquiera. Sé lo que hago y nunca los dejé de garto.